El exprocurador Edgardo Maya y el exfiscal Alfonso Gómez Méndez reaccionaron hoy a la revelación de la revista Semana sobre las actividades clandestinas del DAS en contra de ellos. Daniela Vargas. Silvia, los dos juristas aseguran que en últimas el que tiene que responder políticamente por estos ataques a la democracia es el gobierno del expresidente Álvaro Uribe. Según las revelaciones de la revista Semana, el procurador Alejandro Ordóñez y el exprocurador Edgardo Maya Villazón también fueron espiados en su propio despacho de la Procuraduría por infiltrados del DAS. Maya se refirió hoy a las afirmaciones que de él se hicieron en los informes escritos por los espías. Pero me sorprende, sí, este hecho en cuanto a que es lleno de falsedades temerarias y una forma reiterada que venimos viendo los colombianos desde hace mucho tiempo. Aseguró que ni aun cuando los organismos judiciales estuvieran investigando funcionarios del Ejecutivo, se justifica lo que pasó. Ninguna oficina del gobierno se abstendría de hacer estas andanadas contra los órganos de control, contra los órganos de investigación, cada vez que presentían de que se estaban tramitando decisiones que podían afectar la conducta de sus miembros. Maya indicó que como si no fuera suficientemente grave lo que pasó, lo que se dice en esos informes es falso. Yo nunca lo hice, me parecía lo más absurdo y lo más irresponsable insistir nuevamente en permanecer después de ocho años en el Ministerio Público. Por su parte, el también ex procurador y ex fiscal Alfonso Gómez Méndez, de quien también aparecieron informes ilegales cuando era precandidato liberal a la presidencia, reaccionó molesto a este hecho. Estamos frente a un régimen que no tenía ningún escrúpulo. A la pregunta de quién podría ser el responsable de ordenar estos seguimientos ilegales en su contra, Gómez Méndez aseveró que el ejercicio de la oposición en Colombia se convirtió en un delito en el gobierno pasado. Pues yo creo que esa prueba no la tiene nadie todavía. La fundamentación que se da en mi caso para hacerme seguimientos es la de afirmar que yo como precandidato presidencial era un opositor del presidente Álvaro Uribe, como si para los propios agentes del DAS fuera delito hacerle oposición al gobierno para el que servían. Maya y Gómez Méndez coinciden en afirmar que la responsabilidad última del escándalo de las chuzadas es del gobierno de turno. Gracias.